Chicos, vamos a por la última hora del Barcelona, vamos a ver el jugador que no podrá estar en el próximo partido de Liga y lo último de Leo Messi que te va a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. ¡Vamos sin más dilación chicos! Analizar esta primera noticia y es que el Barcelona podría tener más puntos en la tabla a estas alturas de campeonato. El Barça consiguió vencer por la mínima al Huesca 0-1 y al Athletic Club 2-3, mostrando actuaciones que dejaron dudas sobre la organización de la escuadra culé en defensa y a veces un quiero y no puedo en ataque. Y es que se generaron ocasiones suficientes para sentenciar los partidos mucho antes. Desde que dio comienzo la presente temporada y a pesar de ser el equipo más goleador del campeonato, los dirigidos por Ronald Koeman no están muy acertados en concretar las ocasiones de gol ante sus rivales. En el primer partido ante el Huesca se disparó hasta en 20 ocasiones, 7 de ellas a portería. Leo Messi, Dembélé y Pedri tuvieron la oportunidad de lograr el gol. El ver cómo el Barça no termina de sentenciar los partidos, pero tampoco son capaces de aprovechar todas las ocasiones que se generan, comienza a volverse una constante. Con la salida de Luis Suárez en verano, se pone en evidencia que los culés requieren a un delantero goleador o al menos a alguien que haga subir el nivel de efectividad arriba. En último partido disputado en el Camp Nou contra Leibar, con empate a 1, se llegaron a perder muchas oportunidades de importancia. Martin Bradwhite falló un penalti, marcó un gol invalidado por fuera de juego y tuvo otro tanto en sus botas que no pudo concretar. Finalmente fue Dembélé quien logró completar el gol durante el duelo del Barça contra la Real Sociedad, el cual cerró con el marcador a favor del conjunto culé por 2 a 1, compromiso que podría ser de los mejores de la temporada de la escuadra culé hasta ahora. Se crearon también varias ocasiones de gol. Griezmann mandó un balón al palo tras regatear a Ramiro y falló una ocasión incomprensible a dos metros de la línea. Hace algunas semanas muchos recordarán el penalti fallado por Messi en el duelo contra el Valencia con empate a 2, que terminó en gol. Así como también las cuatro ocasiones claras de Antoine contra el Real Betis con 5-2 en el marcador. Contra el Deportivo a la vez 1-1 también se perdonó demasiado. En el Coliseum Alfonso Pérez, que se perdió 1-0 contra el Getafe, se hicieron dos palos Messi y Gené. Griezmann falló mano a mano con el portero rival. Los culés también cayeron contra el Sevilla, dejando escapar la victoria por la falta de puntería. En lo que va de Liga, el Barça ha disputado 17 encuentros hasta la fecha en los que se han marcado 33 goles, el doble que los concedidos. La ratio actual es de 1.9 goles por partido disputado, mientras que las ocasiones claras por partido son de 3.4. La conversión de gol es del 14%, pero lo preocupante es que en los últimos cuatro años no bajaba del 20. Actualmente los dirigidos por Koeman disparan 13 veces de media por partido y fallan dos ocasiones claras cada 90 minutos. También se han llegado a fallar tres penaltis y la pelota ha terminado contra uno de los palos nueve veces. Cuesta mucho sentenciar los partidos y el equipo está anotando más de lo que se previó la salida de Luis Suárez, quien actualmente hace vida en el Atlético de Madrid siendo, junto con Leo Messi, el máximo goleador del campeonato. Vamos ahora a hablar, chicos, de uno de los precandidatos a la presidencia del Barcelona, de Jordi Farré, que explicó este jueves que su fórmula de financiación para el Spa y Barça permitirá, en palabras textuales, que no cueste dinero al club. Este proyecto, que incluye una reforma del Camp Nou y de su entorno urbanístico, así como la creación de un nuevo Palau Blaurana, el responsable del Spa y Barça de la precandidatura, Albert Vilalta, añadió lo siguiente, a efectos de cash. Buscar una empresa concesionaria permitiría que el Spa y Barça no nos costara dinero, sino que hasta tendríamos ingresos. En este sentido, Vilalta informó en el acto de presentación de sus proyectos para el Spa y Barça y la fundación que el activo sería del club, pero se establecería un contrato con un tercero que, a cambio de unos derechos de explotación, permitiría la construcción de los edificios. Farré desveló que ya hay dos empresas que se han mostrado interesadas en el proyecto, una financiera y otra operadora, y que descartan echar abajo el Camp Nou. Además, el precandidato dijo que una de las empresas interesadas está muy relacionada con el mundo musical y una de las cosas que les pide es la explotación musical del nuevo Palau Blaurana. Por eso necesitamos un pabellón de 20.000 asientos. Esto es lo que consideró Jordi Farré, por tanto, que ve el Spa y Barça una gran oportunidad. Vamos ahora a hablar, chicos, de la próxima baja para el próximo partido. Estamos hablando de Kilimène Lenglet. Y es que el partido del Barça frente al Atletic en San Mames fue uno de los más completos de los culés en mucho tiempo. Aunque Iker Muniain recortó distancias en los últimos minutos del encuentro, el desempeño del cuadro azulgrana fue muy positivo y deja esperanzas de cara al futuro en la competición nacional. La única mala noticia ha sido la amarilla que recibió Kilimène Lenglet. El francés recibió su quinta cartulina amarilla en lo que va de temporada y tendrá que cumplir su sanción, por lo que se perderá la importantísima visita del FC Barcelona a los Cármenes para el enfrentamiento ante el Granada en la jornada 18 de Liga. Es sin duda una baja sensible para los culés en una zona que está más que debilitada por las lesiones. Antes de la hora del partido, el árbitro principal del encuentro, Carlos del Cerro Grande, mostró la tarjeta amarilla al Englet por tirar el balón lejos para que el Atletic de Bilbao no sacara de banda rápido. El central protestó, pero poco podía reclamar después de su acción que el oficial interpretó como un intento para perder tiempo y retrasar el partido, a pesar de que en ese momento su equipo estaba acercándose con regularidad al área defendida por Unai Simón. Aunque Klimen Englet ha sido muy regular en las últimas semanas, el central francés continúa siendo el hombre de confianza de Koeman y ha disputado prácticamente todos los partidos. Ante esta situación, Oscar Mingueza volvería a la titularidad este sábado para acompañar a Ronald Araujo en el eje de la defensa. Aunque también está disponible Samuel Umtiti, es poco probable que el técnico holandés le prefiera por encima del defensor del Barça B, que ha cumplido cuando se le ha necesitado. Por tanto, chicos, baja sensible la de Klimen Englet, que por cierto quedó retratado en uno de los goles del Atletic Club. Vamos, chicos, para finalizar, a hablar del futuro de Leo Messi. Y es que las últimas declaraciones de Agustí Benedito, precandidato a la presidencia del Barcelona, han hecho saltar todas las alarmas, ya que ha dado casi por confirmada la salida de Leo Messi del Camp Nou este verano. En unas declaraciones ofrecidas a la ESPN, Benedito comentó lo siguiente. Mantener a Messi sería la mejor noticia para el club, pero no soy muy optimista. Me hubiera gustado que dijera en su entrevista de la otra semana que su deseo es quedarse en el club, pero no lo hizo y ahora hay que esperar y ver. La verdad es que soy pesimista. Hay que tener en cuenta que en agosto dijo que quería irse después de 20 años y aún no especificó qué quería hacer. El resultado más probable que veo es que nos deje este verano, prosiguió Benedito para sorpresa de todos y añadió lo siguiente. Dada la situación del club, creo que es importante que se quede en el Barça, ya que él entiende cómo serán los dos próximos años que tenemos por delante. Lleva 20 años aquí, aficionado del Barcelona y creo que es sensible a la situación. Unas palabras de las que se ha hecho eco de Telegraf, asegurando que el Manchester City ha reaccionado rápido a estas declaraciones y ya ha comenzado a gestionar en sus oficinas la posible llegada del astro argentino. Según el citado medio, los ingleses son los que cuentan en estos momentos con más opciones de fichar al delantero azulgrana, superando incluso al mismísimo Paris Saint-Germain. La presencia de Pep Guardiola en el banquillo es determinante. Por tanto, chicos, malas noticias. Esto es lo último que se habla del futuro de Leo Messi. De todas maneras, nos gustaría saber vuestra opinión y que nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!